Ojo 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 Ele Ojo 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 Ele Y un pati que me ha caído, y un pati que me ha caído. No me gusta eso, ni idea de que me ha caído. ¿Puedes soltar? Aunque hay que hacer una campana. No me gusta, no me gusta. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Lau! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¿Dónde está la comida?